¡Muy bien! Luis Ángel El Flaco echó la casa por la ventana para festejar los 27 años de su prometida Cristal Frausto. Y en exclusiva, les presentamos las imágenes de la celebración realizada en Mazatlán, Sinaloa. Va a ser un piestón, me dice. Me dije, amor, con una comida, algo así. Me dice, no, mi reina, usted se merece más. Y entonces, pues, aquí estamos en la fiesta. Pero yo sé que a ella no le gusta tanto la faramalla ni ese rollo. Y sí, pensaba mucho en hacer una comidita por allá en el rancho con mi mamá. Pero dije, vamos a hacer algo, algo más bonito. El Flaco organizó cada detalle de la fiesta para su novia antes de iniciar su gira por Estados Unidos junto al Yaqui este fin de semana. Estoy muy emocionado porque ya el día 9 empieza el X-Tour. Estamos a muy poquitos boletos, casi nada de hacer el soldado. Y estoy feliz y va a ser un show muy especial, muy diferente. La pareja que está por cumplir cinco años de relación ya planea llegar al altar. Me gustaría una playa, pero a la misma vez un salón, algo un poco más privado porque yo soy muy privada. ¿Y te gustaría que fuera de día, de noche? De noche, sí, de noche, de noche. Yo lo que sí les anticipo es esto, la boda va a durar mínimo unos tres días. ¿Ah, sí? Eso sí, mínimo unos tres días y yo no sé cómo le vamos a hacer, pero mínimo unos dos o tres días. Una boda es una boda y es una cosa que se va a hacer pues una vez. Y hay que disfrutar y hay que hacer algo súper bonito y algo que nos podamos recordar. Primeramente Dios que así sea. Nosotros, aunque somos públicos, pero es que nos gusta que cuando nos emborrachamos que no nos miren las cámaras, pues. Es la neta. ¡Gracias! ¡Gracias!